La Cámara de Diputados transformó en ley el proyecto de protección de víctimas de delitos. Se votó por unanimidad con las modificaciones que había hecho el Senado. Esta norma permite que las víctimas y sus familiares tengan asesoramiento legal y psicológico gratuito por parte del Estado. Lo que tuvimos ahora es una cultura judicial que permitía a los victimarios tener protección y a las víctimas o a los familiares de víctimas los dejaba de lado. Poder hacer visible la cantidad de veces que es revictimizada una víctima para poder lograr algo tan básico que es justicia. La realidad que consideramos que es un gran avance y lo más importante de todo es encontrar también un sentido a tanto dolor que hemos pasado.